La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. En ocasiones, la senda que escogemos es larga y difícil. Pero recuerda, esas sendas son las que siempre conducen hacia los panoramas más bellos. Inevitablemente aparecerán desafíos, pero tu reacción ante ellos es lo que determina quién eres dentro de tu corazón. Todo lo que se te pide es que hagas lo mejor que puedas hacer y que te des cuenta de que eres capaz de llevar a cabo milagros con tu propio esfuerzo. Recuerda que las oportunidades golpean a tu puerta por alguna razón y las oportunidades que te convienen están al alcance de tu mano. Pero de ti depende encontrar la llave que abre la puerta hacia una vida más acorde a tu verdad. Cruza tus puentes, enfréntate a tus desafíos, persigue tus aspiraciones y acércales cada vez más a tu corazón. Abandonalos, si tan solo, y haz todo lo que necesitas hacer para que todo esté bien. Persigue todo lo que deseas de la vida con las bendiciones de todas las personas que te aman y descubre lo que significa realizar tus deseos. Sigue adelante, tú puedes. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos Non Plus Ultra, lo mejor de lo mejor.